Somos Cachaqueros, Juan Ramón y la TopTropi. Juan Ramón y la TopTropi. Y es que sin ti, que vivamos sin ti, no sé sobrevivir. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. En tu mar estoy perdido, tu corriente me ha arrastrado. Y ahora floto a la deriva sin saber cuál es mi estrella, sin mañana, sin amor, sin rumbo. Y es que sin ti, querido amor, sin ti, no sé sobrevivir. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra.